¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Oigan, como pueden ver, todavía me encuentro en pijama. Me acabo de arreglar, me maquillé, ya me peiné. Aún es muy temprano, todavía no he desayunado, me estoy muriendo de hambre. Pero el motivo de que me estoy arreglando así súper temprano es porque hoy día tengo un evento muy, muy especial, muy importante. Un día de trabajo. Invitaron a este evento que es básicamente donde van a haber muchas empresas, muchos negocios, emprendimientos coreanos. Como muchos de ustedes ya sabrán, porque ya les he contado en algún video anterior, yo tengo mi marca de belleza coreana, de cosméticos, skin care coreano, que se llama Lecoreane. Entonces sí, básicamente se trata de eso. En el evento van a haber como más de 100 empresas, un montón de emprendimientos, de negocios, de diferentes tipos en verdad. No solo de belleza, también de salud, de ropa, de comida, alimentos, de todo. Entonces me emociona muchísimo porque a mí me encanta asistir a este tipo de eventos para ver nuevas empresas, nuevos emprendimientos, es muy interesante. Y sí, hoy día ustedes me van a acompañar. Les voy a mostrar cómo son estos eventos, qué se hacen. También por ahí me voy a encontrar con una amiga que también va a asistir al evento. Luego creo que con ella me voy a ir a almorzar o tal vez a un café para un postrecito. No sé, ya veremos. Pues entonces, como les dije, aún no desayuné, no hice nada. Simplemente me he maquillado y yo soy de esas personas que no puede vivir sin desayunar. Así que primero me voy a ir a desayunar algo. Anoche, de hecho, me preparé ya el desayuno porque a mí me encanta tenerlo ya todo listo. Me gusta dejar el desayuno así un día antes. Especialmente para estos días que no tengo mucho tiempo en las mañanas. Ya lo dejo todo listo la noche anterior. Entonces en la mañana ya no tengo apuro. Simplemente lo caliento, lo saco y ya está todo listo para desayunar. Entonces me voy a desayunar y nos vemos pronto. Ya se preguntarán qué es esto. Es avena que dejé preparada anoche. Avena con manzana. Tiene trozos de manzana como caramelizada con un poquito de mantequilla. Y es así verde porque le puse polvo de suc. Suc es una planta, en español se llama artemisia. Y es como un polvo, es como una planta que ayuda en muchos aspectos a la salud. Ayuda como para desintoxicar, purificar el cuerpo. Y en verdad es muy muy bueno, muy rico también. A mí me encanta. Así que siempre lo utilizo así en mis recetas. Aquí me estoy haciendo mi té de artemisia, de suc. A mí me gusta ponerle un poquito de leche para que quede así tipo latte. Como siempre les he dicho ya como cien mil veces por aquí, por mi canal, por mis videos. El desayuno es súper importante para mí. Me permite empezar el día con más energía, con más ganas, con más fuerza. Dios mío, qué frío que hace. Creo que este outfit no fue una tan buena idea. Pero ya es muy tarde para regresar y cambiarme. Así que vámonos. ¡Suscríbete al canal! No. Bueno, aquí les voy a presentar una marca, una empresa que es supporter. Y el chico nos va a explicar sobre qué se trata su producto, su servicio. ¿qué es la comida? estará en estos comentarios. Aano, canción de? Sí, canción de. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.